¿Qué es la coeducación? Soy Gloria Serrato Asad y os doy la bienvenida al primer vídeo de Ideas Clave de la Unidad 1 de este MOOC Educar en Igualdad, en el que haremos una reflexión sobre qué es la coeducación. Con coeducación queremos significar una educación libre de sexismo, que tiene en cuenta a niñas y a niños. Aparentemente esto ya pasa, puede parecer que se les trata por igual en la familia, en el círculo de amistades, en el centro educativo. Sin embargo, desde esta primera unidad te invitamos a observarte y a observar aquellas actitudes y circunstancias que hacen evidente que esto no siempre es así. Si bien es cierto que en casa y en el centro educativo ellas y ellos comparten los mismos espacios, cuidados, el mismo profesorado, los mismos libros, las mismas asignaturas, también lo es que la educación que reciben no es neutra. Es sencillo constatarlo en la práctica. Cuando preguntamos por los trabajos de padres y madres es habitual escuchar. Mi madre no trabaja, como contestó una adolescente a la socióloga Raquel Rollo Prieto. Ella se encarga del tema de la casa. Compra, cocina, todo, todo lo que se necesite en casa. Lavar y planchar la ropa, fregar, cuidar a mis hermanos. Lo que te decía, como no trabaja, ella es la que se encarga de esas cosas. Es decir, que algo fundamental para hombres y mujeres, que más que labores domésticas deberíamos llamar sostener la vida, sigue expresándose como algo sin importancia, como algo que no se reconoce a pesar de su imprescindible valor. Y sigamos constatando. Preguntemos por compositoras clásicas. Seguramente no nombren a ninguna, o excepcionalmente digan, la hermana de Mozart. Por supuesto, una compositora e intérprete de la que generalmente no se sabe su nombre, Mariana Valburga Ignacia. Si seguimos preguntando, ¿por qué no conocéis a ninguna otra? No es extraño que haya quien conteste, porque no hay. Aunque no falta quien responda. Es que las mujeres no han podido estudiar siempre. Respuesta que solamente nos habla de una parte de la historia. Desde antes del siglo XII, en que se crea la universidad absolutamente masculina, las mujeres tenían y siguieron teniendo sus propios espacios de creación y transmisión del conocimiento, como las escuelas de Beguinas, llamadas Amiga, como nos enseña la historiadora María Milagros Rivera Garretas. Ejemplos como los descritos hacen evidente en muchos casos la necesidad e importancia de continuar profundizando en estos y otros aspectos que nos ofrece la coeducación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!